La proximidad, la visibilidad y el testimonio de la fe que Vicente va a probar a disparar los predicadores de aquel convén o capital para la concreción de la su identidad cristiana. En el que es difícil de honestamente, es instruirse en el camp semántico del bambino. Esta es la forma radical de la visibilización de la marca de la fe. Todo el hecho, perfectamente, la predicación era el oficio del verbo encarnado. Oficio que el domingo de Guzmán va a recibir y va a transmitir a sus corales en los orígenes del orden de predicadores. Todo el hecho, al mismo tiempo, facilitaba que la buena gente te pesca la textura. ¿Por qué recordarlo después de tantos tiempos? ¿Qué hace que sigas tú? Esta lógica brolla la convicción creyente de que la fe humaniza y ayuda a la gente en el ritmo. Y aquí en el ritmo de todos los pasos del mundo. A todos vos deseje un buen día del Sant Vicente Ferrer, del nostre patrón. Que él, que nos agermane a todos cada día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!